Ay, chicos, estoy muy apurada porque tengo, oye, una sorpresa que darle a Spartor. Él y yo no pudimos celebrar el día de San Valentín porque tuvimos muchas cosas que hacer y al final no pudimos quedar en nada, pero tengo una sorpresa para él porque yo sé que las fichas especiales a él le gustan mucho, entonces tengo que... Estaba preparando aquí, ay, que me estoy olvidando, algo me estoy olvidando, tengo cosas... Ah, no, espérate, ya sé... Uy, porque esta puerta está abierta. Ya sé, esto lo tenía guardado aquí y... Uy, me está sonando el celular. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Hola? Spartor, ¿qué pasó? Te dije que en un ratito nos vemos. Sí, pero es que yo quiero saber ya qué es lo que me tienes preparado, cuál es la sorpresa. A ver, pero es que escúchame, no podemos hacer... Es que escúchame, por favor, no podemos hacerlo... O sea, no puedo decírtelo porque es una sorpresa. Yo te dije, yo te dije que me tenías que esperar al día, o sea, hoy día a lo que tendríamos y ya, y te daba la sorpresa. Es que me muero de curiosidad y además de que estoy muy ansioso de saber qué es. Pues es que, a ver, fíjate que... A ver, es una sorpresa, ¿ok? Tú sabes lo que es una sorpresa. Entonces, espérate, espérate que los dos nos veamos. Igual le falta poquito para que los dos nos veamos. Y yo ya te dije en lugar. No, cuéntame, por favor. No, no te puedo contar. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? Porque es una sorpresa, arruinaría la sorpresa y luego ya no sería regalo para ti porque ya no sería sorpresa. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo va a ser sorpresa sin sorpresa? Lo entiendo perfectamente, pero dicen que las sorpresas a veces te dan un paro cardíaco. No sé quién ha dicho eso, creo que es una, la verdad, una oración bastante mentirosa. Pero espérate a que nos veamos y ahí te doy la sorpresa, ¿ok? Así que ya no necesitas más, que no te la voy a dar, ¿ok? Por cierto, di una meta de likes. Ah, 4.000 likes. 4.000 likes para el siguiente video, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Bueno, ya, ya te dejo, te dejo que tengo que terminar de hacer eso. Te espero en el lugar donde quedamos, ¿ok? Listo, listo. Ok, listo, adiós, te cuelgo. Ah, listo, ya está, le colgamos. Chicos, ahora que me acuerdo, aquí es donde tenía la sorpresa para él. Porque esta casa, esta casa literalmente suele, suele, suele tenerla, gente que yo no sé por qué la tiene. Pero, pero pues aproveché que acá hay un lugar oculto porque entró a mi casa. Y dice, ay, ayer entró a mi casa y empezó a buscar esa sorpresa. Y yo le dije, no, no te voy a decir dónde está esa sorpresa. Y menos mal que, que no se acordó que tengo las cosas aquí. Miren, chicos, la sorpresa que le voy a hacer es que le voy a preparar una, 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 un picnic. Y digo, una cita bastante bonita solo para él y para mí. Y así que, 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 que los dos podamos pasar un rato bonito. Que podamos tener un rato ahí ameno y tranquilo. Y los dos, pues, pues tengo todo ya preparado justo para ese momento. No sé, no sé si a él le vaya a gustar. A él le gusta hacer las cosas al aire libre. ¿A ustedes les gusta hacer las cosas al aire libre? A mí sí, la naturaleza me gusta mucho. Pero pues eso. Entonces yo tenía planeado hacerle esa sorpresa. Y, y pues lo cité en una, una hora específica a, pues, por allá donde tenemos los bonitos árboles. Y ahí ponerle, decirle, mira esta sorpresa. Y ponerle ahí todas las cosas del picnic. Compré, compré donas, compré, compré un poquito de café, un poquito de creeper cola, unas, unas hamburguesas, unos, unos hot dogs. Y ya tenemos todo listo para ir y tener la mejor cita de la vida en San Valentín con Esparto. Pero, pues, o sea, yo sé que ya no es San Valentín, pero, pues, a veces, a veces uno no puede celebrar las cosas el día que es. Pero, pues, existen muchos días siguientes para poder celebrarlos. Entonces, voy a ir, voy a darle la sorpresa. Y yo ojalá le guste. De hecho, ay, de hecho ya me acabo de acordar que, ah, acá está. Aquí, aquí, aquí. Vamos a agarrar de aquí. Vamos a agarrar esto de aquí. Le voy a llevar una rosita de cada color. Allí, listo. Y yo sé que le van a gustar estas dos rositas. Y, bueno, tulipanes y él se va a emocionar. Porque, bueno, espero que se emocione. Porque la verdad es que esto lo llevo, lo llevo pensando ya desde hace dos o tres días. Porque, pues, a él le gustan estas bellas especiales. ¿A ustedes les gusta San Valentín? ¿Ustedes qué hicieron por San Valentín? Déjenme en los comentarios. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a crear Esparto. ¡Eh! ¿Y ese co? ¡Ay! ¡Esparto! ¡Esparto! ¡Esperando aquí! ¡Aquí! ¿Qué haces por allá? Ah, es que vi un conejito. Entonces tú salta y salta. Salta, salta, salta. Bueno, ¿estás preparado para la cita del día de hoy? Oye, bastante chiquito, ¿no? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué, qué? ¿Estás preparado para el día de hoy? Sí. Sí, quiero ver cuál es la sorpresa. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿me tapa los ojos? Yo sé que... Ay, no te tape los ojos. Mira, yo sé que a ti te gustan las cosas así, hay naturaleza y todo eso. Bueno, antes que nada, primero te iba a regalar estas dos rositas. ¡Qué bonito! Para que puedas decorar tu casita porque de allí las quité. Ah, bueno. ¿Esa no es la sorpresa? No, esa no es la sorpresa. Deja de ser tan tonto. Y bueno, aparte de eso, yo sé que a ti te gustan las cosas al aire libre, que todo sea así súper bonito, súper increíble y así. ¡Wow! ¡Asombroso! Entonces, yo vine. A ver, mira, deja ver si lo sé. Esto es por aquí. A ver, a ver. Y mira, traje esto de aquí para que podamos... ¡Ay! Me senté. Para que podamos ahí tener un día de picnic tranquilo y bonito. ¡Oh, perfecto! Porque ese es tu regalo. Un día de picnic conmigo y contigo. Oye, ¿y has cocinado algo? Eh, sí, sí, sí. Cociné, mira. ¡Qué rico! Oye, ¿y este corazoncito? Bueno, ese corazoncito porque pues para que le dé ambiente. Y mira, esto de aquí para que podamos conversar tranquilamente. Tú sabes, ¿no? Ahí que podamos conversar. Sí, sí, sí. Y aquí por si... Oye, te... Por aquí para que mires el sol. Ahí está. ¿Qué pasó? Me sorprendiste demasiado, eh. Ni siquiera traje bloqueador solar. Eh, pues ¿para qué bloqueador solar? Si siempre estamos por aquí. Mira, y traje esto para que nosotros podamos cocinar algo si es que te quedas con hambre. ¿Ves? Y aquí más bebidas para que podamos sacar más bebidas y así. ¿Qué te parece? Y aquí un banquito para que si quieres te puedas sentar allí. Ahí está. Me voy a estar. Bueno, no, no te siento. Y bueno, y esta es la comida que yo traje y preparé. Ah, por cierto, esto es para ti. Otro ramo de flores. Qué bonito. ¿Me lo puedes llevar? Ese sí te lo puedes llevar. Y bueno, eh, tengo, espérate, es que aquí no se puede poner si tiene eso ahí. Esto es para ti, para mí. Eh, si te gusta la hamburguesa, también te traje hamburguesa. Te traje una creeper cola si también te gusta. Te traje un cafecito por si te gusta. Y muchas donas porque sé que te gusta el dulce. Sí, pero lo vamos a comer los dos, eh. Sí, a mí no me gusta mucho el dulce, pero te traje eso para que tú puedas estar feliz de tu comida favorita. Y hay muchas cosas más, mira, te doy ahí por si te mueres más de hambre. Ahí, ahí te dejo todo eso, súper bonito. Esto es demasiado comida, ¿a quién le quitaste? ¿Cómo que a quién le quité, Espartor? Te hice esta sorpresa para ti. Mentira, mentira, es una bebida. Más bien, mira, yo también te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ven, ven, ven. ¿Qué cosa? Ah, espérate, esto lo dejo aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué sorpresa me tienes? Ay, esto es tan bonito, vamos a tener un día muy bonita. Sí, está lista la sorpresa. Sí, sí, dime qué sorpresa porque no sé de qué estás hablando. ¿Por qué te acercaste? No se te escuchó, ¿qué estás haciendo? No se te escucha, ¿qué está pasando? ¿Qué me quieres decir? Dímelo. Pero dímelo. A ver. Te quiero dar un beso. Ah, pero, 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 ¿cómo un beso? Ay, 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 si me hizo un beso. Ay, ya me sororgué, ay, me desmayé. Ay, chicos, por favor, dejen su like y suscríbanse. ymذا, pues, por favor. ¡Gracias!